Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, me llamo Rocio y hoy voy a estar reaccionando al partido por la Libertadores entre Binacional y River Play. Espero que gane River y bueno, vamos a ir con todo. ¡Arraga prendido! Ya vimos, sentimos, disfrutamos... ¡River! No. No, no, no. ¡Qué pelotudo! Saqué, toqué un botón sin querer. Qué boludo. ¡Ven, arriba el intento! ¡Ven! Un intento sobre este igual. ¡Ven! 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 ¡Ah! ¡Ven! 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 ¡Abrí! ¡Abrí! El centro de Nacho, el Paco le está sacando la pelota, bien por Suárez, el Montiel no pudo, la tirada por el equipo argentino, aquí está Enzo Pérez, Tinola, Abucato Suárez, bien por Matías, va para Borré, el líder colombiano, aquí viene para Juliano, ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien de la Cruz! ¡Bien de la Cruz! ¡Vamos de la Cruz! Señoras y señores, Sevilla venir, River 1, Binacional 0, el Uruguayo... ¡Bien, bien, bien! ¡Ah! 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 ¡Aporal! ¡Bien! 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 Lo pone de frente, este control, ese control hacia la izquierda también, posibilita que remate... ¡Bien! 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 ¡ Muy fácil el desarrollo de la jugada, en el caso hay un rebote, Bacardo en contra, ¿no? Y bueno, hey, para el partido anterior nosotros hicimos dos en contra. De verdad, merecíamos. ¡Dale! ¡Bueno! ¡Se ve que volvía! ¡Dale! ¡Ah! ¡Barre, borré! ¡Bien, borré! ¡Blea todo, borré! ¡De la Cruz! ¡Aguantame que viene Julián Angileri! ¡Mete, acá al centro! ¡Ay! ¡Dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Álvarez! ¡Bien! ¡Bien, Álvarez! ¡Bien, Álvarez! ¡Bien, Álvarez! ¡35 minutos! ¡Angileri por la izquierda hace lo que quiere hoy! ¡3-0, Rígar! ¡Claro! ¡No, pero además el pase de gol provino de un jugador! ¡No! ¡La quiso atacar! ¡Y le puso la pelota en el pie! ¡Qué gol! ¡Bolazo! El compañero lo perturbó un poco En el salto anterior Si, 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 si No El bar lo tenemos en octavo No te lo puedo creer Y otra vez Miremos a Montiel y Angeli Ari ¿Dónde están? Chiquitito Medio pie Pero tenía ya dos No, no, no No, no te puedo creer Pero podés creer Tóóóóó Vamos a esperar el segundo tiempo Arranca el segundo tiempo Chiquitito Armani Hace más corto Igual mejor Enzo Pérez Aquí está Pérez Sí, Enzo La pelota le va quedando al Chileri Al Chileri De vuelta para Pinola Pinola Enzo Otra vez con Pérez Lleva 29 partidos Sin convertir goles La última vez fue en la Recopa Sudamericana Contra Paranaense En mayo de 2019 Martínez cuarta La pelota Bien habilitada para su álbum Por el cantos Enersa Ahí está No Se viene No Penal No 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 Ryan Uy Yo soy No 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 Yo las veo un poco mejor No tienen tantas errores ¿Qué pasó? No Ay, pensé que se dieran asomado Ay, qué susto me pegaste de la Cruz No la ríe ¿Qué es esta? Ahí va el corner, viene el centro No, la línea la sacó Si, esto termina el gol Es muy lindo Si Fue en pausa el gol Porque la tope el arquero y te dije Ay, vamos a ver ¡Gol! Muy buena ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cuatro gol y ninguno borde? Se vienen a la cancha El oso Prato, Carrascal y el juvenil Federico Girotti en River Girotti Girotti Irrur me tiene loco con Girotti Y Prato, ¿no? Sí, cambió ¡Vamos, Prato! Y atacan más el muñeco Vamos, Prato, vamos, Prato Señores, ataca River con Nacho Fernández Gana 4-0 ¡Vaja, Prato! Y va para Girotti Girotti Uh-ruh ¡Prua! ¡Prato! GOOOOOL 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 GOOOOOOOL GOOOOOOOL PRATOOOOOO 38 segundos 3,2,5,0 Si, Pratito Era el partido para desbloquearse Pero además le quedo servida Prat Volvió el gol, Pratoo Además le quedo divina adelante Pratoo Pratoo Espinola Siga Espinola Cristian Ferreira Ferreira Se va Nacho Fernández Mira de la cruz Pégale Prato Pégale Prato GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vamos Prato GOOOOOOOL GOOOOHOOL GOOOO loud nipa Dee GOOOOO FITA GOOOOW GOOOOOOOR Te vas a mover la 같이 Eén atra la última vez the picture que bien Gaia River Eeeh Weet diver 6 a 0 Vamos, Rive Y hay partidos que el resultado lo explica todo Y este es uno de ellos La diferencia de 14 a 0 Entre los dos equipos De pandemia Bueno, no vino el gol de Borré Pero me quedaron dos goles Modoso, hoy sigue modoso Llegamos al fin del video Espero que les haya gustado Si les gustó, dejen su like, comenten Compártelo con todos sus amigos Y no se olviden de suscribirse activando la campanita Para saber cada vez que subimos un nuevo video Y ahora Tengo que mandar saludos Bueno, primero voy a empezar por los canales de Youtube Gaby y Ariel te lo muestran Que Ariel hace reacciones de River Y videos muy divertidos Junto con su mujer Después tenemos a dos canales que hace poco comenzaron con reacciones Que son Hola soy Damián Y Sonet Sonet está manejado por Sofi A quien le quiero mandar muchas fuerzas Tanto a su familia como a ella Porque están pasando por una situación difícil Así que bueno Espero que todo salga bien Después le quiero mandar un saludo A la página de Instagram TodoRiver1901 Que sube imágenes e información Voy a mandar un saludo muy grande A Simón de Medellín A Jonathan Mendoza A Julián León de Bogotá A Heider O Eider No se bien como se pronuncia A René Martínez de Tarija, Bolivia A Martín Gurn A Benjamín Barman A Iván Alfonso Quiero mandar un saludo muy grande A Víctor de San Juan A Gabriel Millo A Kevin A Ángel A Guille de Comodoro A Ángel de Feliciano Entre Ríos A Seba Jiménez A Gabriel Montaña Saludo grande A Alan Gómez Matías Amaya Brian Nesiquiel Jonathan que es de Trelew Chubut A Leonel Goye Saludo grande A Samu Chacoma Que es de La Rioja Saludo grande A Walter Que es de Lomas Claudio Saavedra Martín Alegre Santino De Francesco Jonathan Cabana Carlos y Sebastián Desde Rosario Toto Car Walter Velázquez A Enzo que es de Merlo Un saludo grande A Juliana Jiménez A Julián A Luquita A Máximo Latrilla A Enzo Guevara A Rodri Starroc Saludo grande A Arias A Nicolás Leiva Y a Oscar Y la filial De River De Barcelona Y bueno El video que viene Seguimos mandando Los saludos que quedan También los que quieren saludos Ya saben Lo dejan en los comentarios De YouTube Saludo grande A todos Todos los seguidores También de parte De La Hueva 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 ¡Gracias!